Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu olor. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu olor. Y en la tempestad estaré seguro, tú me socendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, y harás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me socendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, y harás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu olor. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu olor. En la tempestad estaré seguro, tú me socendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, y harás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me socendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, y harás mis pasos, cuidarás de mí. Tú, me cuidas en mí. Tú, mi seguridad, mi fuerza, y harás mis pasos, cuidarás de mí. Tú, mi seguridad, mi fuerza y mi paz, tú cuidarás de mí. Tú Cuidas en mí Tú vienes por mí Tú vives en mí Oh, oh, oh Yeah, yeah Yo me vuelvas Oh, te exaltaré Por los siglos se los hicieron Oh, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah En la tempestad estaré seguro Tú me socendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Guiarás mis pasos Cuidarás de mí Oh, oh Tú Cuiidas en mí Tú vienes por mí Tú vienes por mí Oh, oh Tu me decías Tu conocimiento en los siglos Tu conocimiento en mi vida Tu conocimiento en el corazón Tu conocimiento en el corazón Tu crees en mí Tu conocimiento en el corazón En tu presencia Oh, tu amor puedo sentir, Señor Oh, no importando La situación en la que te encuentres El Señor será presente El Señor será presente